Bienvenidos a conocer a Personajes del Virreinato, una manera distinta de viajar a través de estos 500 años de vida en común, buscando puntos de encuentro sobre conflictos y problemas. Es un recorrido que haremos durante este periodo, durante unas cápsulas de 3 o 4 minutos, donde se gusta destacar a personas y personajes que marcaron la vida de nuestro país. En el año 1619, nuestro personaje de hoy es Sebastián Mezcaíno. Sin duda alguna, uno de los personajes más apasionantes durante este periodo, que lo mismo se desempeñó como embajadora española en Japón que como exploradora de California. Mezcaíno nació en 1548, probablemente en Extremadura. Buscando riqueza, se traslada en 1583 hacia la Nueva España, algo muy frecuente en aquella época. En 1586, viaja rumbo a Malina, Filipinas, donde reside dos años como mercader y guardia del puerto. De regreso a Nueva España, se llegó a establecer en la Ciudad de México. En 1589, se casa con Magdalena Martínez Orejón, con la cual tuvo tres hijos. En 1592, junto a un grupo de comerciantes, presenta una petición al virrey para que se le concediera permiso para explorar y explotar los territorios comprendidos entre Puerto Navidad y California. Sin embargo, por problemas con los socios de esta empresa, no es sino hasta 1596 en junio que se echa a andar. En septiembre, ya se encontraba en la península de Baja California, donde entró en contacto con los indios de la zona. Después de fundar varios establecimientos, tales como el de La Paz, Buscaíno prosigue hasta el Golfo de California, hasta que los problemas del barco lo obligan a regresar a la Nueva España. Su experiencia lo hizo ser elegido por la corona para dirigir una nueva expedición que tenía por intención explorear y mapear la costa de California hasta el Cabo Mendocino. Zarpa nuevamente de Acapulco, en tres barcos, el 5 de mayo de 1601. En una larga y pesada travesía, Buscaíno y sus hombres cumplieron sus objetivos, logrando el importante descubrimiento de la Bahía de Monterrey y de la Santa Bárbara, en California. Completada la misión, Buscaíno regresa. Con muchos de sus hombres enfermos de escorbuto. También algo muy frecuente durante todas estas travesías. El 21 de marzo llega a Acapulco, donde tuvo que partir a la Ciudad de México para rendir su informe al Virrey. Sus descubrimientos sabían la posibilidad de comenzar el poblamiento de todas estas zonas. Sin embargo, por cuestiones políticas, la autoridad real le asignó otra importantísima tarea. Dirigirse a Japón y establecer negociaciones amistosas con el emperador. La importante misión, comandada por el explorador extremeño, salpó el 22 de marzo, llegando a su destino el 23 de mayo. Durante su estancia, de casi un año, tuvo el cargo del primer embajador español en tierras niponas. Sin embargo, lo que al principio parecía ser un éxito, se trastocó con el creciente sentimiento anticristiano en la isla. A su regreso, Vizcaíno, que se hallaba muy enfermo, fue hospitalizado. Tras sobrevivir en el hospital, Sebastián Vizcaíno se retiró al pueblo de Ábalos para recuperarse de su salud. Sin embargo, su vida todavía lo llevaría a enfrentar contra piratas holandeses en las costas de Nueva España en 1615 y ser nombrado alcalde mayor de Acapulco, hasta que en 1619 regresa a la capital virreinal. Allí murió en el año de 1628 a la edad de 80 años. Muchas gracias. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos mañana con personajes del virreinato. Y no lo olvides, conocer y reconciliarlos con nuestro pasado nos ayuda a enfrentar nuestro presente y construir un mejor futuro. ¡Gracias!